No, yo creo que, respondiéndote a la primera pregunta, el tema del resultado, creo que en el primer tiempo también un tiro en el palo de Di María, tuvo bastantes llegadas a Argentina que podían haber generado una diferencia, en el segundo tiempo Brasil tuvo las oportunidades, fue un partido, yo creo que en situaciones bastante parejo, en dominio también, fue un partido bastante parejo en eso, pero bueno, el resultado, analizarlo si es justo o no, por ahí es muy difícil, yo puedo analizar el desarrollo, no el resultado. Con respecto a lo de Leo, ese ejemplo que di en ese momento era para remarcar la gran diferencia que existe entre Leo y el resto, o sea, que sigo pensando. Para mí, viene siendo y será hasta que juegue el mejor jugador del mundo, o sea, cuando compara a uno el mejor jugador del mundo con la distancia que hay con el resto, hice esa comparativa, pero es porque lo siento.